Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer una estupenda limonada casera. Vamos a usar la piel y el zumo de tres limones grandes, una ramita de canela, 450 gramos de azúcar blanco granulado y 150 mililitros de agua. Simplemente con esto vamos a hacer un concentrado de limonada para refrescarnos este verano. Ya tenemos el azúcar en el cazo, como veis. A continuación añadimos las ramitas de canela, las pieles de los limones y el agua. Ahora ponemos fuego medio y vamos mezclando hasta que se nos disuelva el azúcar. Ya se nos ha disuelto el azúcar, como veis. Ya se ha formado el gran miba. Ahora vamos a dejar cocer cinco minutos, vamos a dejar que suba al fuego, que empiece a hervir y lo vamos a dejar cocer cinco minutos. Con cuidado de que no se nos queme la almiba y nos coja demasiado color. A fuego suave, en cuanto empiece a hervir, mantendremos a fuego medio y dejaremos cocer cinco minutos. Ya tenemos el almibar listo. Después de cinco minutos, como veis. Ahora, importante, vamos a dejarlo que se enfríe muy bien antes de colarlo. Después de enfriarse el almibar, lo hemos colado muy bien, con las pieles y las ramitas de canela. Lo hemos colado y como veis, ya lo he puesto aquí, en esta botella. Ahora, en esta taza, tengo el zumo de los tres limones, que también lo he colado. Lo voy a añadir a la botella, lo mezclaré un poco y lo meteré al frigorífico, para que se nos quede bien fresquito hasta la hora de servir, que ahora mismo os voy a enseñar cómo se sirve esta limona. Bueno amigos, y llegó el momento de disfrutar una estupenda limona. En primer lugar, añadimos un poco de hielo en el vaso, ponemos la mezcla que hemos hecho, ponemos un poco, ahí está, y añadimos tres partes de agua, más o menos tres partes de agua, ponemos unas cajitas, podemos decorar el vaso, con unos brazos de limón, y unas hojitas de menta. Y ahí tenemos lista nuestra limonada casera. Estupenda hacerla este verano, que os va a gustar. Ya veréis, la proporción es de una parte, del concentrado de limonada, por tres partes de agua. Podéis poner agua con gas, agua sin gusto, la que más os guste. Unos hielitos, mezcláis un poco, y vais a ver cosa rica. Espero que os haya gustado, y os espero aquí, en la próxima vez. ¡Ah! Y que paséis buen verano. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.